Un escenario complejo, donde por más que el presidente se autofelicite en cadena nacional por sus logros, como yo digo, de cartón, gran porcentaje de la población lo está padeciendo, lo está pasando muy mal. Así que hemos invitado, hemos decidido con la producción que era momento para tener esta personalidad de lujo para analizar este acontecer al que por lo menos yo lo defino o nefasto y poco alentador. Está en línea y le voy a dar la bienvenida al profesor Carlos Caramelo. Buenas tardes, profesor Caramelo. Guillermina Rizzo los saluda. ¿Cómo estás, Guille? Qué gusto escucharte. ¿Cómo vas? Feliz. Feliz de poder hablar esta tarde con vos porque seguramente nos vas a dejar algún tono en el que pensar, ¿no? Y digo, en medio del tratamiento de la ley Bases y de una recesión tan profunda, creo yo, como nunca se ha visto. Estamos casi como en épocas de De la Rúa. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, para empezar, digo, la ley Bases es un proyecto de ley que destruye nuestra forma de vida, nuestra forma de hacer política, nuestro concepto de país, de república. Lo de hecho es que directamente, digo, vos que sos una mujer de la psicología, es como si mañana tuviéramos que enfrentar, digo, a un nuevo concepto de familia y entonces te dijeran que el amo de casa va a ser el perro y que los chicos no van a poder estudiar porque van a tener que trabajar como enclavos y te los van a devolver a los 19 años y que, no sé, las cosas más, de alguna manera, más locas que se te puedan ocurrir. Bueno, esto es lo que de alguna forma también propone este proyecto de ley. ¿Quién es un proyecto de ley de alguna forma también que está casi te diría que en la picota porque una vez más la derecha, que cada tanto se mesa los cabellos por el tema de la república, una vez más, y disculpame el exabrupto, pero se caga en la república, y como dice un madrileño amigo mío, se caga de canto para cagarse de los dos lados, porque falsea datos, cambia la redacción de la ley a espaldas de los legisladores que la votaron, cambia lo que se votó, cambia la votación, digo, pone como voto negativo a senadores que estuvieron ausentes, o que se abstuvieron, y pone como abstenciones a senadores que votaron positivo, perdón, diputados que votaron positivo, todo esto ocurrió en diputados. Por lo tanto, digo, de alguna manera, como en aquella famosa historia de Menem del Diputrucho, y como en aquella famosa historia de la Rúa del Abanelco, una vez más la derecha, el mundo empresarial, los dueños de la Argentina, los manosean todo lo que ha sido nuestra historia institucional. Ahora, el jueves hay un paro, un paro general, se sabe que el gobierno de Milei va a tratar de capitalizar, diciendo, argumentando que es la vieja política, lo que siempre sabemos que dicen, como pasó días pasados con la marcha universitaria y demás. Vemos que en la vereda opositora, por ahora, se ha levantado la voz de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es tu mirada de la oposición, ante todas estas cosas que están pasando? A mí me parece que la oposición está muy confundida, está profundamente segmentada, partida, desarticulada. Esto es una cosa, la derecha en su conjunto, digo, estos loquitos libertarios, más el PRO, más algunos radicales que no dejan de ser los hijos y los nietos de los radicales que tocaban la puerta de los cuarteles cada tanto durante el siglo XX. Digo, más algunos representantes de partidos del interior y demás, se muestran finalmente como un bloque más o menos cohesionado, más allá de sus pequeñas internas y de sus pequeñas fracturas, a la hora del ejercicio del poder se muestran de una manera cohesionada y a mí me parece que el problema de la oposición es que no tiene ese tipo de cohesión, no encuentra realmente un punto en lo que sería, digamos, en el horizonte para ir todos juntos. Creo, la nombraste a Cristina, creo que es un tema muy importante este de la ausencia de conducción, creo que es un tema central este de la ausencia de conducción, pero vos dijiste algo antes que yo quiero no retrucarte a vos y no retrucarle al gobierno. El gobierno siempre te acusa de que estás, no sé, que el paro es político, que la movilización es política, que esto es político. Ellos también son políticos, es mentira que no hay Estado, hay Estado. Lo que pasa es que es un Estado que está jugando a favor del poder concentrado, está jugando a favor de los empresarios. Digo, hay un Estado que está a disposición de 150 a 200 mil tipos de este país contra 47 millones, esa es la verdad. Pero Estado hay, porque cuando ellos deciden normativas del tipo de que vas a tener que, no sé, retrotraer los precios de la pre-paga, te están diciendo que Estado hay. Ahora que te dicen, bueno, lo vas a tener que retrotraer, vas a poder cobrar nada más que el 110%, bueno, digo, a ver, mirá si a vos te dejaran, no sé, aumentarte el 110% de tus ingresos, así porque sí. Me parece que en ese sentido hay que desmitificar esta idea de que todo lo malo es la política y ellos hacen todo lo bueno porque son la antipolítica. Mentira, ellos son la política, lo que pasa es que son la política que sirve nada más que al poder concentrado. Y, a ver, retomando un poco lo que dijo días pasados Cristina Fernández de Kirchner, y la cito a ella porque creo que es la voz más potente a nivel oposición, o al menos es a donde se dirigen las miradas cada vez que ella habla. Para las elecciones de medio término, falta, porque uno dice falta, pero el tiempo también es una cuestión subjetiva, está atravesada por lo subjetivo. Y cuando se lo pasa mal, como los 47 millones de personas que vos hacías recién referencia, el tiempo parece eterno. Entonces, ella decía, hay que organizarse, hay que ponerse a leer, hay que salir a explicar y no salir a hablar de manera, digamos, sin conocimiento, hizo mención a las tarifas, a las energías y demás. ¿Qué pensás que debe hacer la gente, digamos, que está...? Las encuestas dan un margen de aprobación del 52% y un margen de desaprobación del 47%. Bueno, ese 47%, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, primero yo no creo en esas encuestas. Esas encuestas hoy no tienen ningún tipo de compromiso, porque pueden decir cualquier cosa. Y, digo, todo encuestador que se precie, o la mayoría de los encuestadores que se precien, en esta época, en donde no tienen que poner números que sean... O sea, porque no pueden ser demostrados de ninguna manera esos números, más que a través de lo que ellos dicen que encuestaron. Bueno, es el momento de hacer diferencias económicas, digamos, con la posibilidad de acomodar los números. Por lo tanto, yo, fuera de etapas en donde la realidad después te contrapesa, mi mirada de este tipo de encuestas, sobre todo por quienes dan estas encuestas. En general son encuestadores, digamos, muy hábiles al poder. Vos me estás hablando de encuestas de tipos que siempre han trabajado de alguna manera para la derecha. Ahora, fíjate vos que estas mismas encuestadoras, cuando tienen que hacer una tarea, que es una tarea cíclica, que es la tarea que se hace a través de la Universidad de Itela, que es el índice de confianza, te dicen que en este mes, nada más, el índice de confianza en el gobierno de mi ley cayó 4,5 puntos. Quiere decir que hay una contradicción flagrante entre una tarea que se hace todos los meses y a través de una universidad, que además nadie puede decir que sea la dictilla, nadie puede decir que sea una universidad peronista, pero digamos que es una universidad que tiene muchísima seriedad y que viene haciendo esta medición desde 2001. Es una medición que se hace todos los meses durante 22 años o 23 años. Así que, digo, lo de las encuestas, discutámoslo. La idea de Cristina de que hay que estudiar, y yo coincido con Cristina que hay que estudiar, pero no se puede empezar a estudiar de un día para otro. Yo la invité a través de un artículo que escribí la semana pasada, que le puse que siendo una persona de Estado como este, conociendo también el Estado, y conociendo también los intersticios del Estado, porque el Estado no es solamente lo que está sobre superficie, sino esa cosa que va bajo cuerda, pero que personas que han estado trabajando toda su vida en torno al Estado, como Cristina decido, dos vicepresidentes, una vicepresidenta, senadora, diputada, lo todo, conoce muy bien, digo, muy bien, muy, muy bien, sugería que arribaran a una escuela de gobierno donde ella dictara clases. Los peronistas tenemos una especie de biblia inicial para la militancia que se llama Conducción Política, y Conducción Política es un libro que nace de las clases que daba Juan Perón en la escuela de formación de cuadros, así que ya que Cristina está retirada, digo, por su propia voluntad, retirada de las candidaturas y de ese tipo de cosas, sería muy bueno que, no sé, que en el Patria armara una escuela de conducción de Ecuador y empezara a explicar por dónde tenemos que ir, a qué tenemos que estudiar para empezar a aprender ese tipo de cosas, porque el estudien así, tirado al goleo, es un poco esta cuestión que ella misma reconoce, que tiene, de maestra Ciruela, que te explica una cosa y te dice, y ahora arreglaste, ¿no? Así que me parece que ella tiene un rol central, más allá de que Cristina, como nunca antes en su historia, o por lo menos en su historia más reciente, en sus últimos 20 años, hoy es fruto de un debate muy importante y de una interna muy importante en donde no todo el mundo la referencia, ¿no? Y eso ella también lo tiene que estar observando. Sí, sí. Y ya de a poco algunos empiezan a hacerse ver, como Sergio más en una marcha, más las otras personas que a veces suelen estar en un programa. No solo por las marchas, empiezan a aparecer dirigentes, hasta las elecciones, como Moreno, que hasta las elecciones de 2023, medían 0.8, y que hoy, digo, en el share de la televisión están primeros. Eso te da un seguimiento muy importante, muy importante. Va, a ver, no está primero, primero está Gran Hermano. Viste que a la gente le gusta Foucault, no saben, no saben que lo de ellos es el panóptico, ¿viste? Claro, no saben que es el panóptico, pero les gusta Foucault. Pero el primero va, sin duda, Gran Hermano, que además hoy es, yo no lo he visto, pero por las cosas que he leído, es como la, ¿cómo te podría decir? Como la constatación o como la instalación final de las mayores violencias. Me dicen algunas personas que es toda una relación entre los que están ahí adentro de una violencia que mucha gente la mira para ver cuándo se sale de carril y hay un crimen. Digo, no, estamos en esa locura. Pero esto tiene que ver con la violencia del país en general y con la violencia que propone el discurso libertario y con la violencia que vamos a ver en una suerte de espiralización que quién sabe dónde nos va a llevar. Quién sabe dónde nos va a llevar. Bien. Bueno, Carlos, gracias por tus conceptos. Siempre es un placer escucharte. Las puertas de este programa sabés que están abiertas para vos. Yo te agradezco infinita, infinitamente. Además, siempre es un placer charlar contigo. Vos sabés que a mí me gusta mucho porque a mí me gusta mucho charlar con gente que pregunta con criterio. No que está preguntando para decir. Gracias. Gracias, Carlos. Hasta pronto. A tu disposición. Era el profesor Carlos Caramelo que pasó por AM1220 Ecomedios acá en Punto G. ¡Gracias!